Música Hoy vamos a hablar del oso besudo, Melursus ursinos, también conocido como os alabiado u oso perezos. El oso alabiado u oso besudo tiene una apariencia única que los hace fácil de identificar. Son animales peludos de color oscuro con tonos de marrón o negro. El pelo alrededor del cuello se asemeja a una melena. El oso alabiado se encuentra principalmente en India, Sri Lanka, Nepal, Bhutan y Bangladesh. Se puede encontrar tanto en plasfraderas como en regiones húmedas de elevaciones mayores. Una característica singular de este tipo de oso es que viven en pequeños grupos en lugar de solos. El grupo está formado en un par de adultos y sus cachorros con un macho dominante. Estos machos también ayudan a cuidar a las crías, algo que no se encuentra en otras especies de oso. En general estos osos duermen durante el día y buscan alimento por la noche. A menudo se encuentran en los árboles debido a la posibilidad de encontrar comida y para protegerse de los depredadores. No hibernan, pero pasan una gran cantidad de tiempo en las casas de cuevas durante una estación lluviosa. Las características físicas de los osos bebesudos o labiados hacen que sean capaces de absorber fácilmente grandes cantidades de hormigas y termitas, la fuente primaria de su nutrición diaria. La humedad en las áreas en las que viven a menudo ofrece toneladas de termitas de las que se alimentan. También se les alimentan de diversas frutas estacionales. Les encanta el dulce, por lo que se puede encontrar comida, miel, caña, azúcar y ñame. Rara vez se alimentan de otros mamíferos, pero se consideran novenívolos. El oso labiado o hueso pereceso es capaz de reproducirse en cualquier época al año, pero la temporada de cría varía según el lugar donde viven. En Cirlanca dan a luz durante todo año. En la idea se aparecen abril, mayo y junio, y dan a luz en diciembre y enero con un periodo de gestación entre 6 y 7 meses. Siempre que tengan suficiente comida y un lugar de refugio, se sentirán cómodos haciendo. Las hembras cuidan maravillosamente a los jóvenes. Debido a la ayuda de los machos en el grupo, tienen una baja tasa de mortalidad. Después de aproximadamente 2 años, los jóvenes o sus besudos abandonan el grupo para unirse a otro. El intervalo entre camadas puede durar de 2 a 3 años si constan de 1 o 2 cachorros. Rara vez 3. Grandes esfuerzos de conservación están en su lugar para ayudar a detener la disminución de la población del oso o besudo. La protección de su medio ambiente y la prevención de la caza furgativa concentran los principales esfuerzos para protegernos. Espero que les haya gustado este video. Por favor no se olviden de darle like y suscribirse para que así puedan ver otros videos. Nos vemos a la próxima. Chau. Chau.